La mascarilla, símbolo de la protección contra el COVID, parece ser ahora el símbolo de la criminalidad. Y luego del asesinato de un bodeguero en el exclusivo sector del Upper East Side en Manhattan, a manos de este sospechoso que tenía cubierto el rostro con una mascarilla, el alcalde está haciendo una solicitud inusual a los clientes, que se quiten las máscaras para prevenir el crimen, algo que secunda a la Asociación de Bodegueros de la Ciudad. Ya mandamos hacer un sticker donde se le va a poner las puertas en los negocios para pedirle a la persona que por favor se quite la mascarilla antes de entrar. Pero eso simplemente va a ser un letrero. Nosotros no podemos forzar a la persona a que se la quite. Considerado como un revés a la prevención contra el COVID, muchos empleados de establecimientos y atemorizados por la ola de crímenes que ha aumentado en más de un 25% en comparación con el año pasado, prefieren tomar el riesgo pero proteger sus vidas. Personas con el rostro cubierto son más difíciles de ser identificadas por la policía. El hombre que asesinó al bodeguero perpetró otro robo y ya tenía historial criminal de al menos cuatro robos más. Aquí que supuestamente era una zona con mucha seguridad, ahora ya no hay seguridad por nada. Esto en 15 años que yo tengo, 15, 16 años que yo tengo trabajando por acá, nunca había escuchado una cosa así. La intención de la asociación de bodegueros es lograr que se convierta en obligatorio quitarse la mascarilla antes de entrar a los locales comerciales. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.